Desde que se lanza un parche para que Windows 11 ya esté disponible en más PCs, Micro Steam estrenan llamadas cifradas de extremo a extremo, la campaña de Halo Infinity se deja ver por fin un año después, cómo lograron correr Play Store en compatibilidad con Windows 11 y se revela la llegada, ojo, de un Windows SE, sí, un sistema operativo ligero en competencia directa a Chrome OS. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a la magnífica herramienta 4D DIC, la recuperación masiva de datos en Windows, la solución todo en uno para realizar la recuperación de datos, recupera más de mil documentos incluyendo fotos, videos, diferentes tipos de archivos con diversos formatos, prácticamente recupera ahí, por ejemplo, de una USB, un disco duro externo, realizas todo esto de una manera totalmente certera, el escaneo totalmente profundo, el escaneo rápido, puedes ahí visualizar lo que son los archivos que se han escaneado, poder analizarlos, poder observar cuál es el que te agrada, poder recuperar simplemente con un par de clics, obviamente los recuperas directamente ahí, por ejemplo, a tu escritorio. De esta manera estarás rescatando toda clase de datos perdidos que tengas ahí en tus unidades extraíbles o inclusive en tu sistema operativo, así es que ya lo sabes, 4D DIC, la recuperación de datos en Windows a tu alcance con un par de clics. Todos los enlaces de esta magnífica herramienta te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Y ahora sí, vamos a darle con todo a la información, ya lo saben, fuente refutable de información de noticias, sección denominada como Windows Nukes, vámonos ya al grano porque Microsoft vuelve a lanzar un parche para Windows 10 October 2018 Update. Es opcional para corregir los problemas de impresión y hay que destacar que Windows 10 October 2018 Update ya no cuenta con soporte. Y sí, ha recibido una que otra actualización opcional para corregir ciertos problemas críticos y es que en lo que se refiere a los cambios de esa actualización, básicamente, como he dicho, únicamente se centra en corregir el problema de la instalación de impresoras a través del protocolo de impresión de Internet junto a otros problemas conocidos y pues obviamente son mejoras pero muy menores, así es que ya está completamente disponible. Enlaces y documentación oficial de Microsoft abajo ahí en descripción. Y hablando acerca de actualizaciones para Windows 10, también se ha lanzado el parche KB554.63 para preparar a las PCs para la llegada de Windows 11. Windows 11 se está implementando por etapas y Microsoft ha publicado esta nueva actualización de Windows 10 para ayudar a los usuarios a preparar sus dispositivos para este nuevo sistema operativo. Si bien Windows 11 no se lanzará para todos hasta principios del próximo año, Microsoft apunta un lanzamiento más amplio en el lanzamiento de verano. Hasta ahora Microsoft solo ha ofrecido la herramienta PC Healthy Tool a través de su sitio web, pero Microsoft ahora está impulsando la actualización KB554.63 que instalará automáticamente la aplicación. También brindará a los principiantes información temprana sobre cualquier problema potencial con Windows 11. Así es que la KB554.63 no está etiquetada como una actualización obligatoria o importante, pero puedes descargar e instalar automáticamente vía desde Windows Update o también desde lo que es el catálogo de actualizaciones de Microsoft. Te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Vale la pena recalcar que, como he dicho, esta actualización te instala PSG Check Tool y ahora viene con las siguientes características que verifica la elegibilidad de Windows 11, copia de seguridad y sincronización. También ahí en Windows Update se impulsa aún más a los usuarios para instalar las últimas actualizaciones disponibles. Capacidad de batería. Puedo utilizar la herramienta de verificación del estado de la PC para confirmar la capacidad de la batería. Capacidad de almacenamiento. Hora de inicio. Consejos sobre la salud de la PC. Y bueno, la herramienta de comprobación de PC genera automáticamente las actualizaciones importantes necesarias para la aplicación. Así es que, como he dicho, ya está completamente disponible. Enlaces abajo ahí en la descripción. Y bueno, hay que destacar que Teams estrena llamadas cifradas de extremo a extremo. Llevamos ya mucho tiempo esperando que Microsoft incorporase el cifrado de las llamadas con una nueva actualización para Teams. Así es que, si está completamente habilitado, el usuario verá la opción de E2 doble en su configuración, como se muestra ahí, de forma predeterminada. Estará desactivada. De esta manera ya estará completamente cifrado de extremo a extremo. Este cifrado solo funcionará cuando tanto el emisor como el receptor de llamadas hayan habilitado esta función. La función estará disponible en clientes de escritorio, móviles y no en la versión web. Dejame decirte que la campaña de Halo Infinity se deja ver por fin un año después. Y es que el año pasado se mostró la campaña de Halo Infinity y tantas fueron las críticas por la textura, los acabados. Y pues, además decidieron poner el juego un año más para mejorarlo técnicamente. Desde entonces solo hemos podido ver el multijugador que ha gustado a los fans. Y bueno, hoy por fin se puede ver el nuevo trailer del juego. Si luce Halo Infinity a poco más de un mes para su lanzamiento. Es uno de los mejores lanzamientos que están esperando la franquicia con la que comenzó la aventura de Xbox Vuelva a la Acción. Y lo hace con el mayor dinamismo que nunca. Y ahora voy a insertar esta noticia en este fragmento porque no estaba contemplado para este video. Pero fue algo reciente. Microsoft está trabajando en Windows 11 SE. Y la Surface Laptop de bajo costo para poder ahí competir con las Chromebooks. Déjame decirte que Microsoft, según lo que nos revela de Verge, el gran filtrador de información, Microsoft está a punto de competir aún más directamente con las Chromebooks. Según los informes, el gigante de software se está preparando para lanzar una Surface Laptop de bajo costo dirigida a los mercados educativos. Específicamente la K12 junto con una nueva edición de Windows 11 llamada Windows 11 SE. Informó que la próxima Surface Laptop también podría llamarse Surface Laptop SE. Probablemente incluirá una pantalla de 11.6 pulgadas con el procesador Intel N4120, Celeron y hasta 8 GB de RAM. Esta Laptop económica está diseñada para estudiantes y lo que obviamente más nos sorprende es que viene incluido con esto. Este apodo SE para las versiones de Windows. Esta nomenclatura son para las ediciones ligeras y Windows 11 SE no será una segunda edición de Windows 11. En cambio, se espera que sea más como las versiones SE de Windows 10. Es decir, obviamente que sean likes que están diseñadas para dispositivos de bajo costo que compitan directamente con las Chromebooks. Es posible que deba tomar prestada alguna de las funciones de facilidad que usa el sistema de Chrome OS. Si bien Microsoft ha intentado competir antes ya con las Chromebooks durante años, Windows todavía carece de una forma sencilla para que los educadores limpien y reutilicen las computadoras portátiles para todas las aulas. Bueno, está claro cuándo planea Microsoft lanzar esta nueva Surface Laptop. Ni siquiera tampoco Windows 11 SE, tal cual no se ha revelado esto. Y habría que esperar un poco a saber más acerca de todo este nuevo sistema operativo ligero. Pero es como tal ahí una filtración. Así es que Microsoft estaría trabajando en este sistema operativo ligero de Windows 11. Déjame decirte que la semana pasada estuvimos hablando acerca de su sistema de Android en Windows 11. Y bueno, estuve destacando algunos tutoriales. Todo esto acerca de que ya está completamente disponible de momento para los de Programa Insider en Estados Unidos. Y bueno, pasaron unos cuantos días. Y déjame decirte que hay entusiastas que han logrado, sí, en efecto, correr Play Store en Windows 11. Sí, pues un miembro de la comunidad de Developers, justamente se llama a Delta X. Y bueno, ha logrado lo inalcanzable que es poder correr Google Play Store en Windows 11. De hecho, ha publicado un video tutorial acerca de cómo realizar esto. Importante que, obviamente, él no se hace responsable de los problemas que pueden surgir en Windows después de aplicar ese tutorial. Así es que, si lo vas a hacer, con mucho cuidado, obviamente, el poder ejecutar Play Store en Windows 11 es un poco problemático. Ahí en tanto a que, obviamente, debes descargar su sistema de Windows para Android, instalar su sistema de Windows para Linux y descargar Ubuntu desde Microsoft Store. Finalmente ejecutar algunos de los comandos en el terminal de Ubuntu. Prácticamente es un proceso muy, pero muy detallado que lo explica Delta X. Así es que todo esto te lleva a que ya podrías correr a aplicaciones de Android que requieren los servicios de Google Play ahí en Windows 11. Microsoft está trabajando oficialmente con Amazon para mejorar el soporte de las aplicaciones de Android en Windows 11. Pero no hay una fecha en límite para saber cuándo Amazon podría traer más aplicaciones al sistema operativo. Así es que, como he dicho, te voy a estar dejando ese video. Todos los créditos, obviamente, para Delta X. Abajo en la descripción se trata de un trabajo en desarrollo y todavía podría mejorar, obviamente. Así es que hay que ser muy precavidos. Esto, básicamente, para usuarios avanzados. Si eres un principiante, no lo haga, compa. Y si más adelante existen otras alternativas para instalar Google Play Store en Windows 11, obviamente se los haré saber. Así es que, finalmente, hasta aquí me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos. Hasta la próxima. Master Tutu Suera. Peace out. ¡Suscríbete al canal!